Cuando llegaron estos secuestradores, él se les enfrentó. Vieron una camioneta bonita. El mayor le dijo, necesito las llaves de la camioneta. Y esta camioneta nos la vamos a llevar. Y la chiva dijo, no, ¿quiénes son ustedes? Identifiquen, yo mis llaves no las entrego. Los desafió. Entonces sacó el arma, el tipo le apuntó. Y ahí fue cuando ya por allá se lo llevaron para el monte. Guillermo La Chiva Cortés, al ser secuestrado a sus 73 años por la cuadrilla 31 del Frente 53 de las FARC, cuando el desviadado guerrillero Henry Castellanos, alias Romaña, lo retuvo en la fuerza. Esto fue una equivocación de la guerrilla, ¿no? Iban a buscar a un industrial que era muy importante, que vivía cerca. Secuestradores se iban a ir a por Pacheco y se llevaron a la chiva porque se parecía. Y el secuestro de la chiva fue muy duro para todos nosotros, porque sabíamos que estaba arriba, hecho así, yendo hacia Villavicencio. Lo sacaron hacia la montaña en un momento y lo amarraron. Mataron una gallina. La sangre se la untaron en la camisa y en el pantalón. Para mandar una foto, pues para que viéramos toda la familia que estaba siendo tratado de una manera brutal. Uy, eso fue horrible. No, eso sí, ni pa'l peor enemigo. Ni pa'l peor enemigo. Es que no adivina lo que el tipo hizo. Cuando tomaron la foto, el tipo hizo así. Se dio cuenta que era una foto falsa. Un montaje fue Daniel Samper que dijo, mire, la chiva está haciendo pistola por detrás. Y efectivamente, pues ahí ya todo el mundo se dio cuenta. Ellos no se dieron cuenta los secuestradores. Belisario Betancur, que quería mucho a la chiva, habló con Tiro Fijo. Y entre las cosas que habló, le dijo, eso es contado por Belisario Betancur. Le dijo, yo le voy a pedir un favor personal. Déjeme suelto a Guillermo Cortés. Y la respuesta cínica de Tiro Fijo fue, el problema es que yo estuve hablando con el que manejaba las finanzas de ellos. Y él me dijo, no, ya por él dimos 35 millones de pesos y no podemos perder esa plata. Entonces, Tiro Fijo se volvió ahí capitalista. Se dio cuenta de que no podía perder 35 millones de pesos de una sinvergüencería, que era un secuestro. Y no lo soltaron. Pero, ¿cuántos medios representan? En medio de un peligroso cruce de disparos, la chiva fue rescatada en la Mesa de los Reyes, en Medina, Cundinamarca. El video fue captado minutos después del exitoso operativo militar que permitió el rescate del periodista Guillermo Lachiva Cortés y otros cuatro secuestrados. La descripción de Guillermo era terrible. Es decir, unas ráfagas de ametralladora que caían los árboles, cortaban los árboles con la ráfaga. De milagro salieron vivos. Esto no tiene ninguna justificación en un secuestro. Ah, pero nosotros lo que tenemos es un aporte de 200 millones de pesos. Ah, 200 millones. ¿Ustedes creen que yo tengo 200 millones de pesos? ¿Es ningún problema, hermano? Bueno, sí. Ya que lleguemos a un acuerdo, hermano, y usted hace que usted puede ser que yo le voy a pasar porque usted puede andar para cualquier parte. Bueno. Y el que lo vaya a pasar, hermano, el que lo vaya a coger. Es que me vaya a pasar, que me vaya a... Tiene que... Hágame el favor, apenas me pongan el ruiz en la nuca, yo saco el papelito y me lo quitan ya. Él, cuando sale, sus primeras declaraciones es, obviamente, un agradecimiento, pues porque lo rescataron al ejército, a los soldados que estuvieron en esa tarea, pero siempre haciendo un llamado de la guerra no es el camino. Por ese lado no es, agradezco que me hayan rescatado, pero la guerra por ahí no es. Considero que el proceso de paz es absolutamente indispensable. Nosotros no podemos seguir en esta guerra. Su fama llegó tan lejos que hasta le propusieron que se lanzara de concejal. Y lo logró. Lo que fuera político ahí se metía. Y ese amor por Choachí lo llevó a que fuese concejal durante un periodo. Hacíamos mantenimiento de vías, construcción de alcantarillados entre la comunidad y él. Y él le colocaba un trupe blanco que tenía y ahí cargábamos todos los materiales para ese puente. Era un puente pequeño, finalmente. Influyó mucho para que hubiera un buen acueducto. Ese era la Chiva Cortés. Y entonces a la Chiva se le ocurrió que un camino colonial en piedra muy lindo que conectaba nuestra vereda con el pueblito de Choachí había que convertirlo en una carretera. Pero para nosotros es la avenida de la Chiva Cortés porque era su avenida. La autopista Cortés, que no era autopista. Fue fundador de la revista Cambio y de los noticieros NTC y Horacero. Fue socio de la revista Cromos y de RTI. Sumado a esto, ejerció como asesor financiero del grupo empresarial Dila Lule y de la familia Michelsen. Exitoso en las cuestiones de la televisión, por ejemplo. Tuvo uno o dos, quizás hasta tres programadoras. Y exitoso en otras actividades económicas. Fue uno de los fundadores de la revista Cambio. Cuando la revista Cambio vino, sacó su edición en Colombia y fue además su gerente. En fin, él siempre, siempre, siempre de una u otra forma tuvo que ver con los medios periodísticos. Fue cónsul en Sevilla, España. Allí dejó su nombre muy bien rankeado. Trabajó por los presos y por brindar apoyo a los colombianos que estaban de una u otra forma desamparados allá. Pero fue la sensación, porque era un tipo muy simpático, muy cautivador. Él se tomó muy en serio ser cónsul de Colombia en Sevilla y ayudaba a los colombianos que estaban en problemas. Y yo me acuerdo que lo acompañábamos como cónsul a visitar las cárceles, donde estaban los colombianos. Y por eso te digo que siempre era con sus nietas diciéndoles, mire, no, o sea, esto es, tenemos que tener el contacto con la realidad, con la gente que lo necesita. Tenemos que servir, ayudar. Y por eso nos llevaba a las cárceles. Solo los más cercanos presentían que los días de la Chiva Cortés estaban caducando. Yo le decía, Chiva, ¿qué te pasa? Y me decía, no, es que tengo una enfermedad terrible. Pero Chiva, ¿cuál es tu enfermedad? Eh, la Pubex. Pero es que yo sufro de una enfermedad que se llama la Pubex, que es la puta vejez. A los 73 años uno tiene toda clase de vainas. Pero yo no había oído hablar de esa enfermedad. No, es que es la puta vejez que me está acabando. Ya tenía esos problemas y pues ya había entrado varias veces al hospital y ya nos habían dicho que estaba, pues, complicada la cosa. Entonces la calidad de vida ya no era tan buena. Más que todo se estaba ya en ese momento sin ganas de más nada. Mejor dicho, estar allí, sí, que lo fueran a visitar, sí, porque él siempre fue sociable, total. Esa época sí fue muy mala. Fueron seis meses o sí, por lo menos seis meses, bastante bien. ¿Qué sufría? Se desorientaba mucho. Estábamos en el San Cubo y decía, bueno, bueno, pero ¿qué hacemos en el aeropuerto de Medellín? Ya me quiero ir. Era, ya uno decía, caray, es que estaba aburrido, porque él decía, mi hijo, estaba aburrido, aburrido. Ya no podía leer, era muy buen lector, tenía una biblioteca muy buena y ya no podía hacer, entonces no tenía mucho, mucho que hacer, ¿no? Con mi hermana estuvimos acompañándolo, toda esa parte fue bastante compleja. Te fuiste y me dejaste, no, hijo de madre, te digo. Medio, medio duro la muerte de la ciudad. Deja una huella y deja un vacío. Medio, medio duro la muerte de la ciudad. CC por Antarctica Films Argentina